Hey que perrosa como están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Juan, el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro estadio de lujo de un equipo de la liga del balonpie mexicano Ayer lo hicieron saber y si te quieres enterar sobre este futuro estadio que creo que está muy chulo, pues te recomiendo que te quede ese vídeo completito Tocaremos también el tema del calendario por ti, que es el torneo próximo que estará desempeñando en la liga Y además del regreso del club Ecatepec, vamos a presentarles noticias sobre este club y donde podría jugar o donde sería su regreso Así que yo te recomiendo que te quedes de ver este vídeo completito, antes de comenzar te invito a que te suscribas, activa la campanita, comparte este vídeo para que más gente se entere del contenido Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este vídeo La primera noticia es sobre un nuevo estadio que estará próximo a futuro en la liga del balonpie mexicano Ayer los Acaxes en una conferencia de prensa presentaron este nuevo proyecto de su futura casa Recordemos que ellos van a iniciar la liga jugando en el Francisco Zarco y pues más adelante ellos planean crear su propio estadio Se tiene planeado una inversión de 850 millones de pesos El equipo ayer como les dije hizo una conferencia de prensa mostrando el proyecto El cual tiene planeado una capacidad para 25 mil espectadores Además de contar con pasto natural, un domo, luz LED, área de prensa Y una cosa interesante de este estadio es que este no tendrá pista de atletismo como los demás estadios olímpicos Que creo que eso es lo que le quita lo bonito un estadio porque pues se mira muy lejos Y esta será una ventaja de este estadio Además de que se planea hacer a un plazo de año y medio Y el equipo mostró su estadio en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!